muy buenos días amigos y suscriptores bienvenidos a su canal de youtube apple forever en este vídeo te voy a mostrar cómo destacar un texto o una aplicación en tus capturas de pantalla muy fácil vamos a poner un ejemplo estamos aquí y queremos resaltar esta aplicación que es de la apostó de apple vamos a tomar la captura de pantalla ya sabemos cómo tomarla es simplemente presionando el botón de volumen hacia arriba y el botón de encendido y apagado de la parte de los laterales tomamos la captura de pantalla tenemos aquí la captura de pantalla y vamos a presionar aquí arriba donde está el lapicito para que no aparezca este menú entonces una vez que estemos aquí vamos a presionar aquí la parte donde dice más cuando presionemos aquí nos va a aparecer todas estas opciones pero nosotros vamos a elegir esta que dice lupa como aquí enfocar donde dice lupa presionamos donde dice lupa y automáticamente nos va a aparecer este pequeño círculo este pequeño círculo como usted puede ver es como su nombre lo dice es una lupa esto le va a servir para resaltar textos y aplicaciones por ejemplo yo voy a dirigir este círculo hacia la aplicación de apple que es la que me gustaría destacar y resaltar dentro de esta captura de pantalla pero si me gustaría por ejemplo ampliar un poco más el zoom de la lupa aquí tenemos como todos pueden ver dos pequeños puntos tenemos aquí vamos enfocarlo aquí para que logren ver tenemos aquí un puntico azul y un puntico color verde el punto color azul lo va a servir y lo podemos utilizar para ampliar más el tamaño de la lupa y el punto verde lo va a servir para hacer como un zoom para poder acercarnos más a la aplicación o al texto que me gustaría resaltar por ejemplo voy a utilizar aquí el punto azul como ya dije el punto azul es para ampliar más el tamaño de la lupa fíjate aquí como el tamaño de la lupa aumentado lo voy a disminuir lo voy a ampliar lo voy a disminuir mira aquí como yo cambio el tamaño de la lupa pero también ahora te voy a mostrar con el punto verde como lo voy a hacer un zoom para acercar más a la aplicación el texto por ejemplo mira aquí yo le doy para los lados y mira como amplio un poco más la aplicación que me gustaría resaltar dentro de mi captura de pantalla entonces para que nos sirve esta función simplemente cuando vayamos a compartir una captura de pantalla con un amigo o un familiar y me gustaría destacar una aplicación o un texto para decirle a esa persona por ejemplo mira esta es la aplicación que te recomiendo que descargues simplemente un ejemplo ya simplemente para compartir le damos aquí a la flechita de arriba buscamos el contacto igual a compartida nuestra captura de pantalla pero más personalizada porque ya está destacada es un truco muy fácil y muy sencillo el cual te recomiendo que utilices en tu día a día si eres igual que yo que comparte muchas capturas de pantalla si te gustó el vídeo por favor regálame una manita arriba suscríbete y comparte este vídeo apple forever se despide hasta la próxima